Sembrar el socialismo en el presente, en el futuro y siempre. Cuando uno reflexiona a propósito de la revolución soviética, de la revolución bolchevilla, llega a la conclusión, en mi caso, de que en la medida pasan los años, la grandeza de ese proceso crece, crece, es innecesario, porque hay que ver la dimensión de la hazaña, de la hazaña de romper el dominio incompartido, absoluto, que tenía el capitalismo a nivel planetario, que ya había subordinado todas las formaciones precapitalistas previas. Romperlo en el imperio ruso, Rusia y su colonia, pero con la impronta de la fructura a nivel mundial, porque la revolución bolchevilla fue concebida como avanzada de la revolución mundial, y fue seguido de dos grandes hazañas más. La derrota de la feroz contrarrevolución de los derrotados, a nivel interno y a nivel internacional, en la guerra...